Miren nada más lo que me acaba de llegar Venía así, aquí vienen las etiquetas del envío Así que están aquí tapadas para que no se pueda ver Así es como llega Ya no trae una caja aparte, viene aquí sellado Entonces vamos a cortarlo Recuerdo que el de nada que hacer me llegó dentro de una caja Este viene, la misma caja, es la caja que se utiliza para enviarlo Entonces vamos a recortarlo por aquí Todo este diurex de sello O este, si esta cinta Aquí ya la corté, pero aquí hay que cortar otro poquito Y ya está levantado el seguro Entonces, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos a abrirlo Una espuma Vamos a quitarla porque debajo está lo bueno, debajo está lo bueno Uy, uy A ver, vamos a sacarla Ahí está la carta que te envía Susan Wujic Wujic, Wujic Nunca he podido pronunciar bien su nombre Es la CEO de YouTube Es una carta muy similar a la que me enviaron en el botón de nada que hacer Y dice más o menos así Tú has hecho que muy pocos creadores de YouTube pueden completar o cumplir Has alcanzado la increíble cantidad de 100.000 personas suscritas a tu canal Sabemos que los números en YouTube pueden ser bastante grandes Pero esperamos que no pierdas la perspectiva de la realidad Detrás del milestone de 6 dígitos Todos y cada una de las personas que se han suscrito a tu canal han sido tocadas por lo que tú has creado Ellos han sido inspirados, retados o entretenidos Has alcanzado este milestone con arduo trabajo, perseverancia y probablemente un sentido saludable del humor Lo que has conseguido no puede ser quitado de ti Y nos gustaría reconocerte a ti y todo tu arduo trabajo Con este premio de creador de plata Un pequeño token de nuestra estima y respeto Sabemos que no haces esto por recompensas Lo haces porque tienes un drive para crear y compartir Y porque encontraste una audiencia a la que le importa Créenos cuando decimos que no podemos esperar para ver qué haces Tal vez un millón de suscriptores parezca un largo camino desde ahora Pero estás más cerca de lo que tú crees Y estamos como que animados o esperando por ti Felicidades, sinceramente Susan Kujichi CEO de YouTube Entonces esa es la carta que te dan Y dentro Está la placa Vean, ahí está mi placa Está envuelta en plástico Ahorita la sacamos Y tiene un pequeño espejo En donde pueden ver a la cámara Y me pueden ver a mí Porque hace un poco de frío Así que vamos a sacar la placa De su bolsa Porque quiero que vean Esto nada más Presentado a Dronpedia Por pasar los 100 mil suscriptores YouTube Vean, ahí está el botón Me estoy yo con mi papá Entonces Esa es la placa Pues ahí está el botón Ya está en su lugar Al lado del de Nada que hacer Entonces señores Quería agradecerles A todos los que se han suscrito A Dronpedia No ha sido fácil Han sido unos 3 años De pues estar subiendo Videos al canal Enseñándoles Cómo configurar Conectar Algunos reviews O bueno Bastantes reviews Pero creo que les gustan Bastante Así que señores Si ustedes tienen una idea Para este botón Tal vez quieran que lo haga volar O algo parecido Déjenmelo Allá abajo En los comentarios Muchas gracias a todos Y pues bueno Recuerden que esto es Dronpedia Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!